Hola muchachos, bienvenidos a sus clases de CETEC en línea de la asignatura de Ciencias Naturales. En esta ocasión vamos a dar inicio con nuestra lección número 1, en la cual vamos a hablar sobre cómo identificar los pasos del método científico. Obviamente vamos a identificar los tipos de investigación, sobre todo los tipos de métodos para llevar a cabo estas investigaciones y así aprender a cómo realizar una investigación. Bien, ¿por qué estos temas en Ciencias Naturales? Porque nosotros necesitamos mucho de saber qué es el conocimiento, ya sea conocimiento empírico o conocimiento científico. El conocimiento empírico se da a base un poco sobre de las experiencias, de cómo nosotros podemos de alguna manera aprender sin investigar o sin tomar algún método, en este caso científico, o por medio de, digamos, libros, revistas, artículos especializados en ciencia, sino a base de lo que nosotros estamos aprendiendo de nuestras experiencias. Ese es un poquito más el método empírico. Y, bueno, no es que no sea viable o que no sea, bueno, válido, vaya. Sin embargo, es un poco más creíble para el ser humano ciertos datos que son comprobables. Y a medida de que ha pasado el tiempo en cuanto al método científico, pues sí, se ha llegado a estas prácticas de estar, de alguna manera, comprobando lo que se observa en algún fenómeno. Identificando variables, ya sean cuantitativas o cualitativas, dentro de un fenómeno o dentro de un experimento, que es lo que vamos a estar hablando durante estas dos primeras clases. Bien, entonces, el conocimiento es la base de cómo nosotros vamos a aprender a realizar ciertas investigaciones o, más que nada, a saber cómo vamos a estar identificando lo que queremos saber. O cómo descubrir lo que nosotros queremos saber. Eso es el conocimiento. Y, bueno, aquí como podemos ver en la imagen, nosotros, por lo general, relacionamos el conocimiento como un ser mecánico. Sin embargo, bueno, ¿por cómo con un ser mecánico? Porque estamos siempre aprendiendo de teorías, aprendiendo de números, matemáticas, ciencia. Y no es necesariamente así. Ya que recordemos que la filosofía es la madre de todas las ciencias. Y al final, pues filosofía no nada más se trata de números y de ciencias, sino también de saber el sentimiento de los seres humanos, el sentimiento que tú obtienes a partir de algún experimento, en este caso. Bien, eso sería el conocimiento. Y, bueno, aquí en la imagen lo vemos un poquito más mecánico. Sin embargo, no podemos avanzar en este conocimiento mecánico, bueno, sí mecánico, bueno, que somos seres mecanizados, gracias al avance de las tecnologías. Pero no es al cien por ciento esto real. Porque nosotros necesitamos de una base, de una duda, de algo que nos da la experiencia para poder descubrir la verdad. Que no es una verdad absoluta, sino que depende de cada uno de nosotros qué es lo que queremos encontrar. Porque si fuera la verdad absoluta de cada, bueno, a todo lo que nosotros observamos, todo sería igual. Vaya, ¿a qué me refiero? Si nosotros queríamos encontrar el por qué el cielo es azul, no vamos a buscarlo con la misma verdad del por qué las aves vuelan, ¿no? Porque no es la misma experimentación y no es el mismo objetivo. Bien, nosotros necesitamos, obviamente, del método científico. Como nosotros hemos estado avanzando a base de la experiencia y necesitamos de ciertas dudas, pero no podemos llevar un descontrol en todo esto. Sobre todo cuando nos vamos ya a basar más en lo que es el método científico o en el conocimiento científico. Necesitamos de una serie de pasos o etapas, como dice aquí, para obtener conocimiento válido desde un punto de vista científico, no empírico. No vamos a estar hablando de la experiencia. Sin embargo, la experiencia que vamos a adquirir aquí en el método científico necesita de ciertas comprobaciones. Y bien, esas comprobaciones necesitan una serie de pasos para poderse realizar. ¿Vale? Entonces, el método científico es eso. Solamente una serie de pasos. No quiere decir que si yo quiero investigar, por ejemplo, cuando yo quiera ser un poco más grande, bueno, cuando sea más grande y quiera ser, por ejemplo, un investigador, no voy a decir, pum, ya tengo la fórmula, por ejemplo, para el virus del SIDA. O, técnicamente, no van a aparecer por por arte de magia las cosas. Necesitan de un proceso. Y bien, los pasos del método científico son los siguientes. Son la observación, reconocimiento del problema, hipótesis, predicciones, experimentación, análisis de resultados y las conclusiones. Esos son los pasos para poder llevar a cabo una investigación en orden, limpia y sin ninguna complicación. Sin embargo, estos pasos los vamos a conocer en nuestra clase número 2 para poderlos enfocar cada uno de ellos. En esta clase número 1 vamos a enfocarnos más en cómo se hace, bueno, en clasificar los tipos de métodos científicos, sobre todo los tipos de métodos científicos, porque son los que más ocupamos en nuestra vida cotidiana. Ok, entonces vamos a dar inicio con esos tipos de métodos. Ahora, tenemos el método, a pesar de que existe el empírico y el método científico, hay una combinación de los dos, porque vuelvo a lo mismo. No podemos tener conocimiento solamente de una cosa y otra sin alejar a lo que da pauta a tener esas investigaciones, a esas curiosidades. Entonces, tenemos el método empírico-analítico, que es donde el conocimiento se adquiere de manera lógica y de manera progresiva. Como nosotros cuando somos niños, nosotros no aprendemos, por ejemplo, a hablar o que nos digan, esto es sujeto, verbo y predicado. No, nosotros escuchamos, empezamos a analizar cada palabra y la empezamos a relacionar con el objeto de la palabra. Por ejemplo, si estamos escuchando a mamá o papá o algún adulto mayor, cuando alguien es pequeño, en este caso nosotros, pues por ejemplo es gato, perro, cuchara, eso lo empezamos a relacionar con la imagen del objeto que es. Por eso es empírico-analítico, porque hacemos un análisis de acuerdo a nuestra base, de nuestro conocimiento, que va a depender a veces de la edad y también de la experiencia. Entonces, esas palabras las vamos a empezar a relacionar con nuestra lógica y de manera progresiva vamos a ir adquiriendo ese conocimiento o esos métodos para cada uno de nuestros puntos de vista o para cada uno de los momentos que nosotros necesitamos desde pequeños tener. Entonces, ese conocimiento nos va a ayudar y se tiene que quedar ahí. No nada más es como, obviamente y tristemente, en los últimos años solamente muchos de los alumnos, no estoy diciendo que todos, pero muchos de los alumnos aquí en nuestro país solamente estudian para poder pasar la evaluación que está en turno. No hay una fijación muy buena en cuanto al conocimiento, pero bueno, eso ya es otra cosa, eso ya es un poquito más aspecto psicológico y no tan metódico como esto. Pero esos métodos que nosotros vamos a ir adquiriendo nos van a ayudar a establecer experiencia conforme nosotros vamos aumentando la edad o conforme las situaciones que nosotros vamos requiriendo en nuestra vida cotidiana. Un ejemplo, cuando nosotros estamos en el kindergarten, en el kinder, en el jardín de niños, como tú lo quieras decir, o en el preescolar, muchos de esos preescolares empiezan a que los niños hagan bolitas y palitos y que hazlo hacia la derecha, hazlo hacia la izquierda y tienen un fin. No nada más es porque las pedagogas o las maestras de kinder necesiten tener ocupados a los niños, no. Esos bolitas para un lado o esos palitos que van hacia una dirección determinada sirven para que nosotros adquiramos cierto conocimiento motriz. Entonces, para cuando nosotros lleguemos a la primaria, la secundaria, preparatoria, universidad, posgrados, tengamos el sentido, por ejemplo, al menos de lo que es una dirección. Entonces, eso es a lo que se refiere, perdón, el método empírico analítico. Ahora, podemos encontrar métodos más específicos a partir de sus técnicas. Por ejemplo, el método experimental, que es la lógica que desencadena un suceso. Vamos a considerar casos que nosotros, bueno, observemos en nuestra vida cotidiana. A nosotros referirnos al método experimental, sí, sí es un experimento, pero no lo estás preparando tú. Muy pocas veces, de hecho, vamos a ser un poquito claros en esto. Experimentarnos no precisamente se refiere a un científico que tiene una bata blanca y un montón de material de laboratorio de vidrio y que está fabricando una vacuna. No, no siempre es así. Nosotros podemos tener ese conocimiento experimental a base de los problemas o de los sucesos que tenemos en la vida cotidiana. Por ejemplo, al estar haciendo una gelatina, ¿por qué es necesario que el agua esté medianamente caliente o caliente para poderla formar? Porque cuando se enfría, toma el aspecto de gelatina, ¿no? Porque es esa pauta. Entonces, a nosotros investigar y al marcar esa pregunta, vamos a marcar nuestra lógica sobre ese suceso. Ah, mira, pues si lo dejo en agua fría, se empieza a solidificar la grenetina. Y si se solidifica la grenetina, pues ya no puedo añadirle sabor o ya no la puedo moldear como yo quisiera. Entonces, eso es un experimento. A ver, ¿y qué pasa si la dejo, no sé, a... Tal vez la gelatina se necesite formar o se necesite disolver el polvito en aproximadamente 80 grados centígrados? No sé, se me ocurre. Ni tampoco llegar al punto de ebullición. Pero, a ver, ¿qué pasa si la dejo a 60 grados centígrados? ¿Qué pasa si la dejo a 40 grados centígrados? Obviamente, tú tendrías que hacer ahí una medición con el termómetro o si no lo tienes, con tu sensibilidad. Ah, mira, está más caliente, aquí está un poco más tibia, aquí está un poco más fría. Y así ir viendo qué pasaría con las diferencias de temperatura. Y eso ya es un método experimental y no necesariamente necesitaste de una bata ni de un sinfín de material de laboratorio para poderlo realizar. Ahora, el método de la observación también es propio de las ciencias descriptivas y se basa en el cómo se realiza un suceso. De hecho, es básicamente una ayuda o una herramienta entre el método experimental. Porque tú puedes observar a partir de lo de la gelatina. Ah, mira, cuando está más caliente se disolvió más rápido el polvito. Cuando está medianamente tibia se tardó un poco más en disolver y de hecho cuando lo estaba agitando se empezó a solidificar. O cuando estaba más fría, ¿sabes qué? Ni siquiera se pudo disolver completamente el polvo y se quedaron como grumos y se solidificó. Esos son métodos de observación porque tú tienes que describir por qué está pasando ese método. O por ejemplo, para que podamos entender un poco más la observación. ¿Por qué existe un cambio de luz durante el día? ¿Por qué existe el día y la noche? Eso también podría ser un método de observación. Y puedes pasar horas y horas viéndolo. Y que de hecho, así se llegó a la conclusión, ¿no? Desde hace millones de años, bueno, desde que el hombre estaba aquí, se llegaban a esas preguntas. Y hubo esos métodos de observación. Entonces, no es propiamente de que, ay, la ciencia, o sea, como es un método biotecnológico o tecnológico, es súper nuevo. No, 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 no. O sea, todos estos métodos lo tuvieron que dar a partir de preguntas y dudas de cosas tan cotidianas que uno piensa que no es así, pero sí es así. Entonces, esas observaciones es como describir lo que está sucediendo, lo que yo estoy estudiando. Y bueno, tenemos también otro método que es el método de la medición, perdón. Y este es un poquito más complejo, porque aquí sí necesita ya de valores numéricos, de valores propiamente estadísticos y probabilísticos. Y métodos que se refieren a estas dos partes de las matemáticas. Esto sí ya es un poquito más adelantado a nuestros tiempos, a los últimos, a la última era, por decirlo así. Porque, por ejemplo, cuando nosotros estamos viendo un partido de fútbol o un partido de béisbol o de cualquier deporte, tú estás analizando las jugadas. Tú estás analizando a tu deportista favorito y puedes predecir si va a estar bien durante una cierta temporada de juegos o durante cierto partido. Pero estás haciendo todo un análisis, desde cuántos goles metió, perdón, ha tenido lesiones, hasta incluso hay quienes dicen que si uno de sus futbolistas o deportistas favoritos engurda o baja de peso, tiene cierto resultado diferente al que ha estado trabajando. Entonces, ahí ya se vuelve un poco más complicado porque ya estás utilizando valores numéricos y realizas una estadística y hasta probabilidad para poder definir un resultado que tal vez sea el correcto o tal vez no. Y ese resultado, independientemente del método que tú estés trabajando, es tu verdad. No es una verdad absoluta, es la verdad solamente para ese suceso. Por ejemplo, la verdad de que, ah, qué diferencia, bueno, cómo afecta la temperatura en la realización de una gelatina o en este último, cómo afecta, por ejemplo, una subida de peso en una competencia de natación. Ajá, entonces, esos son tipos de métodos. Aquí podemos analizar un poquito más las imágenes. En la primera imagen donde estamos con el científico, pues es un poquito más empírico, analítico. Ajá, bueno, de hecho son los tres empíricos más analíticos, pero uno es sobre la experimentación, otro es sobre la observación y otros análisis estadísticos. Y vuelvo a lo mismo, aquí es, siempre lo referimos al científico sobre sus infinidad de, o instrumentos de laboratorio, pero ya te demostré que no es así siempre. Siempre lo referimos a eso, pero no es siempre así. Ajá, entonces vamos a jugar un poquito más con la imaginación. Y bueno, obviamente en la segunda figura, que es la que está en medio, pues se refiere a la observación. Ahí sí no hay nada que perder. Ahí simplemente son cosas o métodos que tenemos que describir. Y obviamente son tipos, son diferentes tipos de descripción. Porque, por ejemplo, en los dos primeros estás hablando más cualitativamente de lo que ha pasado. ¿Cuál es cualitativamente? De cualidades. De por qué, si combino, no sé, rojo con azul, me sale una especie de púrpura o ese tipo de cosas. Es porque son datos cualitativos, porque son de cualidades. Pero en el último, que es el método de la medición, ahí sí son cuantitativos, porque son de cantidades. ¿Cuántos? ¿Vale? Entonces, esos son diferentes tipos de métodos. Pero vamos a continuar con los demás. El método hermenéutico estudia la coherencia interna de los textos o cualquier fuente de información con razón filosófica o teológica. Sus normas y sus principios, como filosófica o teológica. Se va a basar más en lo que otros escribieron, que es muy difícil de documentar o más bien muy difícil de comprobar. Cuando tú escuchas la palabra teológica, pues siempre se va a referir a algo de religión. Independientemente de la religión que tú estudias o que practicas, porque al final de cuentas, todas las religiones tratan de buscar o de estar más cerca de Dios. Y Dios depende de las religiones. Pero eso es lo que aquí se trata, de estar investigando este método por medio de esos ensayos, por medio de aspectos un poquito más históricos. Y bueno, ¿cómo lo podemos relacionar? Entonces, pues corresponde a una técnica de interpretación de textos, escritos, obras artísticas. Y incluso hasta esta parte de este método van a investigar desde lo que es el texto donde fue escrito, porque de ahí empiezan a basar teorías. Si lo escribieron en cierto tipo de material, corresponde a cierto tipo de época, o incluso hasta el lenguaje que hablan o la escritura. Si está en cierto idioma, si está con cierta escritura, pues es esto. Solamente que aquí hay un dato curioso. A pesar de que es un método, ellos no afirman que exista como tal un método científico. Porque es parte de la interpretación entre el humano y naturaleza. Por eso se basa más en teorías filosóficas. Es como si estuviéramos con Platón o este tipo de personajes tan emblemáticos, o tan característicos de la filosofía, pero no establecen que como tal exista un método científico, como lo conocemos ahorita o como lo estamos conociendo ahora, pero sí tiene cierta base lógica. Solamente que ellos, en vez de estar siendo seres mecánicos, se basan más en lo que ellos sienten y en lo que ellos son con la naturaleza, en intuición y hasta en experiencias. ¿Podríamos clasificarlo como un método empírico? Sí, claro que sí, pero es un poco más rígido hacia la filosofía. Entonces, eso lo basan más, o se basaba un poquito más en la época medieval, o incluso hasta antes de la época medieval, para poder, pues ahora sí, dar la verdad de ciertos sucesos. Entonces, eso es la característica de un método hermenéutico. Y bueno, es, ¿cómo podemos decir? Va construyendo un poquito la vida en forma natural. ¿Ok? Bien, vamos a continuar con el siguiente método, que es el método dialéctico. A partir del método dialéctico, pues se consideran varios fenómenos históricos y sociales, que hasta la fecha hay varias escuelas, incluso hasta varios científicos, que se basan mucho en la dialéctica. Y bueno, son muchos procedimientos, pero uno de los más sencillos y más característicos es el siguiente, donde tenemos un concepto y el opuesto a este concepto, como que hacen una especie de comparación. Para al final tener una síntesis, donde vamos a ubicar la mente universal, la evolución de dicho concepto o de cierto experimento, y bueno, la autoconciencia y libertad, de lo que implica tener ese conocimiento del método dialéctico. Y bueno, ¿qué más podemos decir sobre el método dialéctico? Pues, como va a considerar muchos aspectos históricos y sociales, es eso, se va a fijar más en el modo de vida de lo que se está hablando. ¿Cómo afecta de manera social, incluso, a los seres humanos, al rol que nosotros tenemos que seguir? Y bueno, este método tiene origen desde Grecia, pero tuvo un poquito más apogeo en nuestra era, gracias a Karl Marx, que era obviamente super enemigo de las ideas de Hitler, o más bien al revés, ¿no? Hitler era super enemigo de las ideas de Marx, porque hablaba un poco más de la libertad, de nosotros, seres humanos, explicando un cierto fenómeno lejos de las reglas, porque, vaya, vamos a entender esto, entre el método dialéctico y el anterior, no se basaba tanto en el método científico, sin embargo, sí tenían ciertas reglas que los hacían llevar ese orden, y a pesar de que llevaban un orden, la diferencia era de que se necesitaba sentir al hombre como más natural, y no tan mecánico como lo establece un poco más el método científico, que al final de cuentas, cada uno de nosotros debería de tener ese orden, solamente hay que aplicarlo bien a la investigación que uno quiere hacer. Y bueno, en este caso, el método dialéctico, pues, era muy referente de Marx, de Lenin, incluso hasta otros, ¿no? Egyels, Y bueno, la palabra de hecho dialéctica procede desde el griego, ajá, dialogmenai, que significa conversación y polémica. Entonces, antes, este método era como si uno platicara el suceso, y se llevaba a cabo una especie de conferencia, o de diálogo, o de debate, para poder establecer cierta verdad. Por eso dice que había mente universal, había concepto, y había su opuesto de este concepto, y se tenía una libertad de poder hablar sobre el conocimiento de cierto fenómeno. Solo que había que establecer que sí había un conocimiento previo, porque no podían estar hablando de un fenómeno, nada más por estar hablando. No, sí había un conocimiento previo, pero en ese entonces, bueno, sobre todo en los griegos, pues el conocimiento no estaba muy, o sea, la gente no acostumbraba mucho a investigar, simplemente se basaban en, por ejemplo, los dioses, o cualquier tipo de cuestión, hasta que ya después llegó un pequeño auge, donde se establecieron, perdón, conocimientos de Pitágoras, y así es todo, y así es todo, y así es todo, estos acontecimientos, y ya dejaron aún un poquito de, pues la ignorancia, ¿no? Y empezaron a practicar este método dialéctico. Bien, también tenemos el método fenó, perdón, fenomenológico, donde el conocimiento es acumulativo y menos autocorrectivo que el empírico analítico. ¿Cómo? ¿Cómo más acumulativo? Era recabar un poco más la información y no llegar a una síntesis, sino como de establecer, de seleccionar lo que era creíble y lo que no es creíble. Por eso vemos en nuestro diagramita, el método, del método, que tenemos una etapa descriptiva, una etapa, una etapa, perdón, estructural, y una etapa de discusión de resultados. Ajá. ¿Cómo una etapa descriptiva? Obviamente, se empapa uno de información y tenemos que saber describir lo que es el fenómeno. Ajá. Después llegaba la etapa de estar construyendo nuestra información y al final poder discutir los resultados. Por eso es similar al método empírico, pero no desecha tan agresivamente las verdades o las falsedades que podemos encontrar dentro de un fenómeno. Ajá. Entonces, aquí sí es así como que, sí, todo me sirve, pero sí vamos a seleccionar, pero casi todo le encontraban un porqué. Entonces, si podemos decir, las vacas son azules, ok, sí, sí te acepto que son azules, aunque yo no las veo azules, pero guardemos esta información porque nos puede servir. Era un poquito más así. Y bueno, aquí es de entender el suceso de forma inmediata. Ajá. Y depende mucho de la realidad del hombre, depende mucho del juicio y de la realidad y la subjetividad de lo que uno tiene. Por eso te pongo el ejemplo de la vaca, ¿no? Porque a lo mejor, eh, para ti, sí puede ser azul, pero para otra persona puede ser roja. Y ninguna de las dos está mal, porque al final de cuentas es mi percepción y mi objetividad y mi subjetividad que yo tengo hacia la vaca. Ajá. Y bueno, eh, aparte, pues ve las cosas desde un punto de vista de otras personas, es un poco más, eh, ponte en mis zapatos, por decirlo así. Y bueno, en este método, al final, es el estudio de los fenómenos tal como se experimentan y como los ve el hombre. Si, por ejemplo, yo te puedo decir, oye, se cayó el clavo, se cayó el clavo de la mesa. Y a pesar de que a lo mejor hubo un movimiento, una fuerza que lo impulsó, yo te puedo decir, ah, pues se cayó porque, porque así es su estilo. O sea, se cae. Y nadie está en contra de eso. Simplemente hay que establecer cuál es el estilo. O si yo te digo, oye, es que se cayó porque hay una fuerza de inercia o porque actúa alguna fuerza o por la misma gravedad, ¿no? Porque hasta puede pasar eso. Ah, ok, sí, pero hay que establecer por qué, qué fuerza intervinó, por qué la gravedad, etcétera, etcétera. Entonces, de esto se trata un poco más el fenómeno, perdón, el método fenomenológico. Ahora, el método histórico. Este es un poquito más versátil, como lo podemos ver, de hecho, en la imagen, ¿no? Y aquí, como dice, es donde se analiza la trayectoria concreta de una teoría y sus conocimientos en diferentes periodos. Es como tener una perspectiva diferente o varias fuentes de información de un experimento o de un método. Y bueno, ¿en qué nos vamos a... o de qué se basa, ¿no? Pues vamos a elegir un tema que es nuestro problema. Eso sería una especie de planteamiento de problema. Vamos a formular una hipótesis, una idea del por qué surge ese problema. Ajá. Y vamos a revisar en... Bueno, en este caso, que ya tenemos mucho más acceso a fuentes de información con la red. Pues vamos a empezar a buscar información. Ajá. Solamente que vamos a hacerlo de manera ordenada. Algunas van a ser fuentes primarias, otras secundarias y otras, pues van a ser de auxilio, ¿no? Las fuentes primarias, pues son las que vamos a estar más enfocados en que sí es cierto o no o en la que sí me puede servir para explicar mi fenómeno de acuerdo a mi hipótesis. Las secundarias no es que no las tome en cuenta, es simplemente son más de apoyo. Ajá. Al igual que hasta incluso podemos considerar fuentes terciarias porque son las que igual nos dan una oposición a nuestra investigación. No digo que están mal, no digo que, ay, pues ya, porque son las de segunda, pues las voy a utilizar de otra manera. No, 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 no. Simplemente nos van a dar ideas que podemos tomar en cuenta para poder establecer ciertas verdades o falsedades dentro de nuestra hipótesis. Una vez teniendo ya estas fuentes de información, hay que recopilarlas y hay que desechar lo que nosotros no necesitamos. Es un poquito ya más este método orientado a lo que es el método científico. Ahora, de todas esas fuentes de información que yo ya seleccioné, ah, mira, tengo cinco primarias, dos secundarias, vamos a empezar a ordenarlas, ¿no? Y vamos a analizar. Entonces voy a analizar la parte de las fuentes primarias y la parte de las fuentes secundarias para poder llegar a una síntesis y al llegar a mi síntesis de información puedo incluso ya hasta establecer las conclusiones que me van a decir si sí o no estuvo mi hipótesis bien planteada o por qué no fue lo que yo establecí en la hipótesis. ¿Por qué el experimento? ¿Por qué la observación? ¿Por qué el problema? No siguió lo que yo establecí en la hipótesis. Ajá. Y al final, obviamente, en mis conclusiones tengo que poner ¿por qué sí o por qué no? Ajá. Y bueno, al final, ya que se lleve el proceso independientemente si el método histórico lo vas a publicar, bueno, tu obra la vas a publicar o simplemente es para que pues alguien la o tú solamente la establezcas que no es lo conveniente pero bueno, si se va a publicar, por ejemplo, en revistas especializadas de divulgación científica o de divulgación histórica también, pues empieces a divulgarlo, ¿no? A darle promoción como muchos decimos. Ajá. Y ¿para qué? Para que te des cierta credibilidad y tal vez, y obviamente, des información, des conocimiento a otras personas de lo que fue tu trabajo y tal vez en un futuro tu trabajo sea utilizado para este tipo de método o para otro, nunca sabes, tal vez a lo mejor tu trabajo puede ser de manera primaria o de manera secundaria para otra investigación. Bien. También tenemos lo que es el método sistemático que está dirigido a modelar mediante una serie de reglas y componentes la relación que hay entre un problema y lo que rodea a ese problema. Ajá. Por eso aquí dice estructura y dinámica del objeto, que el objeto lo vamos a considerar como nuestro, nuestra investigación o nuestra fuente de información, bueno, nuestro proceso o nuestro experimento. Un ejemplo es el análisis FODA. Un análisis FODA pues se realiza en las empresas para obviamente saber qué lo hace fuerte y qué lo hace débil, qué necesitan cambiar, etcétera, etcétera. Entonces, como es esa estructura que nosotros tenemos a partir de la dinámica del objeto, porque el objeto o nuestro problema no es estático, necesitamos obviamente pues establecer estas reglas, esa estructura, entonces por eso se hacen ciertas leyes y ciertos procedimientos sistemáticos para poder llevar a cabo mejor, en este caso en el análisis FODA, qué lo fortalece, qué me fortalece en mi empresa. Ah, pues doy a lo mejor precios baratos, buena calidad, buena presentación. Mis amenazas pues al dar, por ejemplo, un producto brato, corro el riesgo de que esté tan barato que no sea tan bueno para la economía de mi empresa, ¿no? Las debilidades, ah, a lo mejor si doy de buena calidad pero necesito mejorar el servicio, no sé, de entrega, de trato con el cliente o algo así y qué oportunidades tengo, ah, mira, si puedo capacitar a mi, bueno, si tengo estas debilidades en mi empresa, en mis empleados o por ejemplo, para que tenga un mejor servicio a lo mejor necesito motivar a mis empleados, pues entonces las oportunidades son estas, ¿no? Voy a motivarlos ¿por medio de qué? Pues no sé, a lo mejor a ellos les gusta cierta retribución que si venden más de lo que ellos venden a la semana pues se les va a dar una ayuda económica o ya, qué sé yo, ¿no? Eso ya depende de cada empresa. Entonces, esos análisis o esos métodos sistemáticos se hace por lo general para empresas para saber cómo pueden mejorar y obviamente pues ganar más o ser mejor conocidos o ser reconocidos por alguna parte ¿bien? Y bueno, también tenemos lo que es el método sintético que se relacionan a partir de hechos que aparentan ser aislados pero se formula una teoría para unificarlos o relacionarlos de una manera más adecuada ¿cómo podemos hacerlo? A veces nosotros miramos solamente lo que queremos mirar y no miramos alrededor del problema que es así de oye, mira, sí se cayó el clavo de la mesa pero sé que una fuerza lo impulsó ya sé qué fuerza pero qué impulsó esa fuerza a tirar el clavo y es ese proceso, ¿no? Entonces, número uno como es aquí como lo vemos con el patito que es realmente un ejemplo de cómo nosotros aprendemos a relacionar una palabra con el objeto o incluso la letra con la palabra y el objeto que es lo que estuvimos hablando al principio si necesitábamos así como que adquirir conocimiento pero no sabíamos cómo entonces lo que realizan algunas educadoras algunas mamis incluso o papis que son por lo general los que más nos enseñan a leer y escribir depende ya la figura paterna o la figura de autoridad que te haga este tipo de conocimiento, ¿no? Y bueno, el proceso tiene como punto número uno donde se señalan las vocales mediante el sonido entonces aquí van a intervenir muchos aspectos desde colores, formas, sonidos, sabores, ruido porque una cosa es sonido y otra cosa es ruido ajá incluso incluso hasta entonaciones todo eso interviene en este proceso que es un ejemplo de cómo vamos a relacionar la palabra pato con el patito de hule con un pato obviamente porque hasta eso ¿no? Ah, podemos decir que es un pato de verdad o un patito de hule pero al final de acuerdo es un patito ajá y es lo que nosotros queremos que identifiquen que la palabra pato se refiere a un pato o a un ya sea de juguete o de la vida real pero es un ser o un objeto que tiene forma de pato y bueno se señalan las vocales mediante el sonido entonces empezamos con P A T o cuando juntas esto cuando juntas aquello ¿no? y entonces empezamos primero con los sonidos porque de hecho la mejor manera que yo una vez investigué en una página sobre pues cómo aprender idiomas es esto de no enseñes primero o sea si es muy importante la parte gramatical pero primero enseña cómo hablarlo porque ahí decía la persona que a ver tú cómo aprendiste a hablar te enseñaron primero la estructura gramatical te enseñaron a formar verbos te enseñaron a conjugarlos no pues no exactamente entonces cómo aprendiste ah pues escuchando no pues viendo no pues ah verdad entonces es la mejor manera de aprender un idioma y técnicamente es lo que está haciendo aquí estamos aprendiendo idiomas y a relacionar las palabras gramaticales con el objeto por eso en el punto número dos la lectura y la estructura son muy similares entonces cuando cuando vienen las maestras y nos dicen cuando juntas la P con la A suena tal cuando juntas la T con la O suena tal ajá entonces vamos a leer y empiezas a hacer esto de las sílabas con la lectura y empieza todo este modelo de estar tomando lectura de estar enseñando cómo unir sílabas hasta llegar al punto hasta tomar el tiempo no porque tampoco nos vamos a tardar una eternidad de estar diciendo pa to el punto número tres se enseña cada consonante por su sonido en el punto cuatro cuando las consonantes no se pueden pronunciar solas se combinan con vocales que es lo que yo les decía de las sílabas pero por ejemplo yo he visto en algunas maestras de educación sobre todo preescolar que utilizan demasiado colores y algo que le llame la atención a los pequeñitos para que ellos identifiquen automáticamente la P la T la O ah mira la P es de color azul si la junto con la A que es roja pues hago una especie de morado y va a sonar como pa y así sucesivamente entonces es tan padre tan curioso este método porque te da una versatilidad de cómo utilizar varios componentes o varias variables bueno en el punto número cinco cada consonante aprendida se combina con las cinco vocales ¿para qué? para que tú veas esto sería una especie de ensayo y error para que tú veas de que no quiero decir la palabra pato pero no puedo decir peto porque es diferente entonces si pongo peto está incorrecto pero si pongo con la A está correcto entonces así se van manejando las vocales para poder aprender y ver la prueba de ensayo y error de cuáles son las vocales correctas que yo debo utilizar para formar mi palabra pato y bueno en el número seis dice luego se combinan las sílabas para producir palabras y bueno siete al contar con varias palabras se producen oraciones que es cuando ya vemos aquí la parte de mi mamá me mima los dichosos palíndromos o por ejemplo el patito está bonito el patito está amarillo el patito está chiquito bueno el pato está chiquito entonces ya empezamos con eso y empezamos a dar una descripción de lo que es ya el objeto o sea ya aprendí hasta el punto número seis a cómo formar la palabra ya aprendí la estructura ya aprendí el sonido hasta incluso puedo hasta olerla casi casi pero ya que sé cómo construir la palabra necesito relacionarla con el objeto y es por eso que en el punto uno siete dice a formar varias palabras entonces puedo ver al patito débole y puedo decir no pues está chiquito hace ruidos es amarillo está bonito entonces ya es cuando empiezo con mi palabra pato relacionarla con la descripción del objeto y bueno como punto número ocho dice después de las sílabas directas se enseñan las inversas oportunamente las mixtas complejas diptongos triptongos que es un poquito ya más la parte gramatical de la palabra pero estamos viendo un proceso de si fuera un niño en preescolar que sí sí hay algunas maestras que sí empiezan a decir esto de los triptongos diptongos pero no lo dicen así esto es un triptongo esto es un triptongo sino que empieza mira tenemos tales sílabas entonces vuelve a de alguna manera a comprobarse que sí se fijó el conocimiento de la palabra y obviamente ya se ya se perfecciona con la lectura mecanizada que ya es de ya sé cómo suena ya sé que está formada por vocales y por consonantes sé que lo puedo ocupar para describir a mi patito de hule o a mi patito real y es como ya hago el proceso pareciera tan complejo pero si tú tienes hijos o tienes algún pariente que está chiquito y está en este proceso de aprender a leer pues te das cuenta que este método sintético le ayuda demasiado a relacionar la palabra con el objeto bien vamos a pasar con el método lógico deductivo que dice mediante él se aplican principios descubiertos a casos particulares a partir de enlace de juicios y bueno este método lógico deductivo lo vamos a descomponer en varios que uno es el método deductivo directo de conclusión inmediata porque al inicio dice que se aplican principios descubiertos a casos particulares por ejemplo porque en una provincia de China el cielo se formó a las cuatro de la tarde negro entonces empiezo a deducir pues a lo mejor un fenómeno de la luz a lo mejor la contaminación y empiezo a ver a ver a ver entonces cuando empiezo ya a enlazar mis juicios que es eso a lo mejor hubo un fenómeno de la luz a lo mejor fue la contaminación o x o y razón porque hasta ovnis andan metiendo lo cual no es que está mal solamente hay que comprobar si sí es cierto o no entonces podemos romperlo este método o podemos clasificarlo entre método deductivo directo o de conclusión inmediata y el método indirecto o de conclusión inmediata el primero dice se obtiene el juicio de una sola premisa es decir que se llega a una conclusión directa y sin intermediarias por ejemplo podemos decir no pues se formó negro porque hubo una nave extraterrestre así sí hubo una nave extraterrestre entonces ya digas ahí ahí está mi conclusión no hay otra y nadie me mueve de eso y existen personas que si llegan a ese tipo de análisis y lo dicen de manera tan segura que nadie les dice nada y te convencen y no es que esté mal es simplemente que lo o sea dedujo que fue por eso y su deducción fue tan firme que nadie se lo cuestionó es por eso que se llama de conclusión inmediata sin embargo el de conclusión inmediata dice que consiste en una proposición particular donde está una comparación que resulta una conclusión que quiere decir que aquí voy a mezclar varios elementos y decir no no creo que haya sido por un ovni no lo descarto pero debido a las condiciones atmosféricas y al paso de la contaminación que es muy predominante en China pues posiblemente se formaron nubes de contaminación lo cual hizo que se oscureciera cierta zona y fue por eso que hubo este fenómeno entonces ya te diste cuenta a lo mejor fue por esto y aquello y se vuelve un poquito más creíble porque ya te está dando una explicación y llegas a una conclusión de que pues sí no quiero decir que la conclusión inmediata siempre va a tener mayor objetivo o que va a ser mejor investigación ¿no? no porque a lo mejor podemos decir que la primera persona haya dicho fue por la contaminación o sea ya no me vas a mover fue la contaminación y esa es mi conclusión inmediata y que la inmediata fuera la del ovni ¿no? entonces no es simplemente una forma de llegar a la verdad una entre otra ¿no? entonces esas son las descripciones o un ejemplo de cómo serían esos métodos también tenemos lo que es el método lógico inductivo que ese es un poquito más orientado ahora sí a lo que son las nuevas tecnologías la ciencia como tal ajá y es lo que da un poquito más de relación a los pasos del método científico y bueno el método lógico inductivo lo vamos a a clasificar en dos que es la inducción completa y de de inducción incompleta la primera es que a conclusión la conclusión es sacada del estudio de todos los elementos que forman el objeto de investigación por ejemplo voy a saber por qué o cómo poder fabricar un anillo de oro entonces intervienen pues muchas técnicas de bueno varios procesos ¿no? donde desde obtener la minería el oro el metal procesarlo darle la forma de anillo etcétera hasta que ya llega al aparador y lo vendes ¿no? o sea todo eso es lo que incluye ¿no? y el de inducción incompleta es donde los elementos del objeto de investigación no pueden ser numerados y estudiados en su totalidad y se hacen generalizaciones por ejemplo vamos a estudiar acerca de la revolución rusa ¿no? y ok muchos de los detonantes fueron por ejemplo la relación que hubo de la sarina con respecto a al gobierno a la toma de decisiones y sobre todo a su relación con Rasputin ¿no? que ella se convertía ahí pues en un intruso de la corte ok sí pero nos podemos sí estoy de acuerdo que intervinió mucho sobre las decisiones de la sarina Rasputin pero no sabemos realmente qué relación tenían a lo mejor como muchos dicen ¿no? que era muy confianzudo a lo mejor la tenía amenazada etcétera etcétera entonces eso se puede generalizar solamente sabemos que había una relación que sí intervino mucho en esa toma de decisiones y hasta ahí no podemos seguir haciendo más porque la investigación aunque sí es muy interesante para algunos se tornaría un poco tediosa y con falta de interés entonces si nosotros vemos que ese tipo de detalles nos contribuyen a nuestra investigación se vuelve de inducción completa pero si vemos que ese tipo de detalles no nos sirve para demostrar nuestra hipótesis entonces lo desechamos o lo mandamos a generalizaciones que al mandarlo a generalizaciones o sea sí es un punto que es importante pero no es vital para mi investigación entonces se vuelve de inducción completa y ahora las partes del método inductivo son las siguientes que es establecer una ley o teoría y tenemos lo que es la deducción y la inducción por medio de la inducción vamos a derivar la observación que nos va a llevar a los hechos o viceversa también a partir de un hecho lo observamos intuimos algo y nos lleva a la teoría o si es por ejemplo de la deducción vamos a obtener ya la teoría que posiblemente vino desde los hechos hacemos una deducción y podemos dar una serie de predicciones y explicaciones acerca de nuestro fenómeno es un semicírculo es un semiciclo sin embargo no marca un punto de referencia inicial porque tanto los hechos los podemos tomar como nuestra parte inicial o desde la observación o incluso desde la inducción pero lo más conveniente es tener el hecho o nuestro problema o nuestro experimento empezar a observarlo por eso es aquí como que ya se forma un poco más el método científico podemos establecer nuestra ley o nuestra hipótesis que ya lo conocemos un poco más con el cuerpo del método científico hacemos experimentaciones hacemos síntesis hacemos análisis bueno obtenemos los resultados hacemos análisis de los resultados y al final tuvimos una conclusión sin embargo en el método inductivo se hace más corto los pasos del método científico más no quiere decir que esté mal ahora tenemos también el método analógico que consiste en inferir de las semejanzas de algunas características entre dos objetos los razonamientos analógicos no son siempre válidos cuando alguna persona hace algún análisis perdón un examen de admisión sobre todo de preparatoria y de universidad en el aspecto de pues estas universidades públicas como son la UNAM el POLI la UAM siempre vienen ejercicios de analogía y no nada más vamos a ocupar las analogías para exámenes de admisión no claro que no también nosotros lo podemos utilizar cuando vamos a hacer algún análisis algún ejercicio de nuestra vida cotidiana por ejemplo aquí tenemos al volante es autobús como timón es abarco ajá porque igual no podemos estar caminando en nuestra casa y podemos decir mira me encontré un alacrán y empieza incluso tu curiosidad ya sean que las personas que no les den miedo pero podemos ahí empezar con la curiosidad oye ¿es insecto? porque tengo un insecticida pero dice que solo mata insectos y el otro dice oye pero yo tengo uno que dice que mata arácnidos entonces ahí empiezan a hacer esta analogía ¿es insecto o es análogo? que no es tan tan directa pero si te puede ayudar y es un ejemplo que a lo mejor es tan común que si no sirve y empiezas ¿es arácnido? ¿o es insecto? ¿o qué es? ¿es hasta mamífero? ¿si es mamífero? yo lo veo así entonces empieza esta confusión y ese análisis y esa metodología ¿no? que claro en lo que ya estás ahí decidiendo ya alacrón ya estás a lo mejor hasta se fue pero empiezas ¿no? entonces se te queda la duda y se te queda la duda y empiezas a buscar oye a ver es que tiene estas características ¿tiene características de arácnido? pues sí pero no me convence porque yo lo encontré en la tierra donde están los insectos o lo encontré en el suelo donde están los insectos ¿por qué? porque mi análisis me dice que los insectos siempre van a estar en el suelo pero también el otro chico puede decir es que a mí mi análisis dice que los arácnidos tienen estas características tienen por ejemplo un número específico de patas y así sucesivamente o incluso ¿no? también está el análisis de que son venenosos o no son venenosos y empieza así de a ver ya definimos o por ejemplo ¿no? podemos decir ah ya ya definieron que es un arácnido ok de acuerdo están todos de acuerdo pero ¿es venenoso? no sé es que las características de los venenosos son tal y tal entonces empiezas a hacer ese análisis pero empiezas a hacer comparaciones entre algo que ya está establecido y lo que tú estás observando por eso se le llaman analogías ¿vale? entonces tienes que ver de las analogías lo que describe un proceso o un objeto que tú ya tienes predispuesto sobre tu investigación o sea que tú ya lo sabes porque alguien ya te lo estableció y en tu problema que tú estás haciendo por eso aquí volvemos volante es autobús porque el volante es la herramienta que te ayuda a manejar el autobús entonces ¿qué necesito para manejar un barco? pues un timón no lo puedo poner volante ¿por qué? porque no son los mismos mecanismos cumplen la misma función pero no son los mismos mecanismos pueden tener cierta similitud en las características pero no son los mismos porque si no imagínate entonces todos tendríamos bueno las personas que tienen barco pues se volverían este bueno tendrían esta facilidad ¿no? de que ay ching se me rompió mi timón bueno no te preocupes porque con un volante queda no 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 cumple la misma función pero son diferentes objetos ¿vale? entonces el método científico se emplea con el fin de incrementar el conocimiento ajá independientemente de los métodos que estuvimos hablando aunque sea el primero que habla sobre la filosofía al final de cuentas lleva una serie de reglas ¿no? lleva una serie de condiciones que si bien no acepta el método científico pero es como si ellos tuvieran su método científico muy aparte entonces al final todos nos van a ayudar a incrementar el conocimiento y a destruir esa ignorancia ¿no? o sea por ejemplo ah ya aprendí ahora yo lo puedo transmitir ¿por qué? porque yo ya investigué a lo mejor no era la teoría que yo tenía pero ya aprendí porque no era la que yo tenía y aprendí por qué sucedió tal cosa ¿no? o a lo mejor si era la hipótesis que yo tenía y ahora ya lo puedo comprobar ya lo puedo decir si, si, mira así es como yo decía ajá pero no es autosuficiente ¿por qué no es autosuficiente? porque necesita de algo anterior a él o en este caso el conocimiento previo que puede reajustarse o reelaborarse ¿qué es lo que decíamos sobre el método empírico? necesito que ya esté establecido él para poder yo empezar como una especie de duda y decir si pasa esto o no pasa esto porque pasa y empezamos así a investigar ¿vale? entonces estos son los tipos de método la próxima clase vamos a hablar sobre los pasos del método científico para que podamos realizar una investigación más limpia más ordenada e incluso hasta más interesante para nosotros bueno de mi parte es todo muchachos espero te haya gustado este video y nos vemos en la próxima lección bye 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 bye